¿Qué es la versión de la versión de la arquitectura? Es una versión muy especial de mi vida, donde comenzaba a transitarla sola con mis tres niños y donde decidí aceptar el trabajo. Yo era modelo, o sea que desfilé toda mi vida y tenía contactos con distintas empresas. Entonces, bueno, me llamaban para hacer un programa de televisión que tenía que ver en un segmento político de 10 minutos, después fueron 15, después fueron 20, después es como que tomé todo el programa. Y la productora en ese momento, Dani Taberna, me dijo tenés que hacer tu programa sola y así nació en su momento Versión Femenina, que era un programa más dedicado a la mujer porque era lo que se podía hacer en ese momento. Y luego, bueno, no pude con mi genio y lo fui transformando en vanguardia para todos los públicos. De hecho, en nuestro programa hay mucho de lo que tiene que ver con producción, con generación de trabajo. Nosotros apostamos muchísimo a los empresarios que son los que hacen, bueno, rodar nuestro país y nuestras economías. Mucho de la sustentabilidad, muchísimo. Nosotros hace años que estamos pregonando por este cambio necesario y que a través de nosotros, que somos comunicadores como vos, es importante transmitir esa conciencia social. Bueno, tenemos mucho de cultura. Si vamos a hablar de moda, lo hacemos desde el lado cultural. ¿Qué significa tal cosa? ¿Cuándo nació? O sea, queremos aportar siempre diversidad. Y Jorge, te cuento que tengo un grupo de columnistas que son un lujo, realmente un lujo a nivel internacional, que son los que me permiten a mí crecer intelectualmente y, por supuesto, al público. Así que la idea de Versión Vanguardia es traerle vanguardia. Tal cual. ¿De dónde sos? Yo, mi ciudad es Cañada de Gómez. Amo mi ciudad. Soy profeta en mi tierra, por suerte. ¿Viste que dicen? Nadie es profeta en su tierra. Yo me siento súper profeta en mi tierra. Amo mi ciudad y toda la gente. Y en realidad, cuando empecé con el programa, por supuesto que hay gente de mi ciudad, de la zona, de Córdoba, de Buenos Aires, pero viajé enseguida. O sea, los primeros columnistas de mi programa fueron, por ejemplo, el doctor Cormillot, hablando de salud, por ejemplo, Vero de la Canal, hablando de moda, Néstor Braidot, hablando de neurociencias, y que siguen siendo columnistas de mi programa, junto a destacados profesionales de toda la región. De acá tenemos al doctor Omar Magneto, que hace años que nos acompaña en oftalmología. Bueno, distintas empresas que apoyan la cultura, la diversidad y esto, el crecimiento. Entonces, bueno, desembarcar acá en Marcos Juárez y en toda la zona y en la provincia de Córdoba, para mí es un placer poder seguir creciendo y transmitirles lo que tanto amo, que es la comunicación y el poder brindar herramientas a las personas para que intelectualmente puedan decidir cada acto de su vida, ¿no? Hoy tan necesario. ¿Cuándo sería el día del estreno? Bueno, José, que está por ahí, lo sabe mejor, pero es el sábado, ¿no? El sábado a las 20 horas y después tiene sus repeticiones, así que los esperamos a las 20 horas. Tenemos mucho también, bueno, vos hacés salud acá también y mucho de lo que tiene que ver con el área también de salud y te repito, hay diferentes temáticas. Así que el sábado a las 20 horas los esperamos y, por supuesto, ha habido de todo el público de acá. ¡Suscríbete al canal!